Como hace cientos de años, los habitantes de San Gaspar de las Flores rinden culto a Teopinzintli, Dios del Maíz, ahora representado por nuestro Padre Dios, como ellos le llaman. Cada cuarto viernes de septiembre, esta delegación del municipio de Tonalá se viste de color, música y devoción. Se dice que la festividad de San Gaspar, del buen temporal, data desde la época de la colonia o cuando evangelizaron el pueblo. Se dice que era una manifestación prehispánica y al momento que llegaron los evangelizadores, pues la convirtieron al catolicismo. Esta fiesta del buen temporal, en la que se agradece por lo recibido y se pide para que el año entrante sea más fructífero, se ha mantenido viva por siglos. Dicen los abuelos y antepasados que se viene realizando ininterrumpidamente por todos los años. Según sus pobladores, esta festividad en la que el centro de devoción es nuestro Padre Dios, es la oportunidad de demostrar la fe que los mantiene con vida. Claro que sí, la fe la tenemos desde que nacemos. No hay que cambiar la fe ante nada porque la fe es lo mejor que hay en esta vida. Sin la fe no podemos avanzar a ningún lado. De esta manera, culminan su celebración. Cohetones que retuman el cielo, calles con alfombras monumentales de acerrín, colores de vida, arcos con ofrendas de maíz. Danzas prehispánicas y gran fe son el agradecimiento de los habitantes de San Caspar de las Flores. Con las imágenes de Cristian Armas y Marcos González. Juan Fabián Romero, Noticieros Televisa.